Soy Negruce Radio Producciones Síguelo bailando mi gente sabrosa Te estás amando Brum, brum Baila y goza Te encanta Soy de Ruba Sí, sí, Mauricio Cochina Samar Venirse de sentirme El día y que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Venirse de sentirme El día y que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón A mí es lo que me ames Y por lo que me sigas Querer de mi delirio Camar de mi ilusión A mí es lo que me ames Y por lo que me sigas Querer de mi delirio Camar de mi ilusión Roque Producciones Mi amigo Con cariño Y cuando la aventura Me lleve hacia tu lado Y pueda para siempre Tenerte junto a mí Me deciré la suerte Hacerte mi amado Y pasaré la vida Dichoso junto a ti Me deciré la suerte Hacerte mi amado Y pasaré la vida Dichoso junto a ti Y él sin producciones Oye Con cariño Levantamos todo Con la mano arriba La mano arriba ¡Epa! ¡Ay, vida mía! ¡Qué lindo me has de sentir! ¿Cuándo? Cuando me digas Gordito, lindo Te quiero Eres el amor De mi vida Mi rorro De mi noche Mi dulce sonrisa Venirse de sentirme El día en que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Venirse de sentirme El día en que me digas Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Atenso que me ames Y por lo que me digas Querer de mi delirio Y amarte mi ilusión Atenso que me ames Y por lo que me digas Querer de mi delirio Y amarte mi ilusión El amor de mi vida Mi dulce sonrisa Y cuando la aventura Me llegue hacia tu lado Y pueda para siempre Tenerte junto a ti Vendeciere la suerte Al ser que me amaron Y pasaré la vida Dilloso junto a ti Vendeciere la suerte Al ser que me amaron Y pasaré la vida Dilloso junto a ti Y me voy para el encanto Para el diseño Cebichería Verso aventura Vendeciere la suerte Al ser que me amaron Y pasaré la vida Dilloso junto a ti Vendeciere la suerte Al ser que me amaron Y pasaré la vida Dilloso junto a ti Y así Mauricio Acompáñame en mi dolor Y dime salud Dime salud mi hermano Dime salud Lo que producione lo máximo